De la estrella 18 fue importante, por el logro, porque en lo personal es mi tercer título aquí en el club y porque se nos había escapado exactamente un año antes ante el mismo rival. Gracias a Dios que nos dio una revancha, ¿con quién todavía? Fue un año súper difícil, peleado. El 2016 empezó con sabor a revancha, tras la final perdida en el 2015. La única consigna, el único propósito, era la obtención de la estrella 18. El camino, vaya que fue difícil. Para mí lograr la de la 18 fue lo lindo, cada uno tiene sus sueños. El futbolista siempre se traza metas, una de las metas era poder ser campeón una vez más con Sporting Cristal. El inicio fue impactante, nueve fechas invicto, con triunfos importantes de visita como aquel a Melgar en Arequipa. Y cómo no, el 4 a 2 en el mismo estadio de Alianza Línea. En el clausura, Sporting Cristal demostró ser el mejor visitante, ganando con categoría en ciudades como Cuterbo, Piura y Moyobamba. Otra racha, de nueve juegos sin derrotas, lo dejó como el mejor de ese torneo, con números irrefutables. Siete triunfos, seis empates y apenas dos derrotas. Veinticinco goles a favor y la chapa de candidato al título. En las liguillas, pese a un bajón producto de algunas lesiones, el equipo sacó a relucir el coraje. Evidenció la raza celeste y se mantuvo firme en la punta como el mejor del acumulado. En las semifinales, con camiseta verde, pero con sangre y corazón celestes, el equipo le dio vuelta a la adversidad. Y en una emotiva definición por penales, se metió en su tercera final consecutiva. El momento de la revancha llegó. Cristal mandó en Arequipa y coronó en el Estadio Nacional. El hincha celeste vibró con la obtención de un nuevo campeonato, la estrella 18. La tercera en los últimos cinco años. Muy emocionante por todo lo que había pasado en el año y todo lo que habíamos sufrido. Es importante que pudimos disfrutarla y compartirla con toda nuestra gente en el Estadio Nacional. Fuerza Cristal. Fuerza. Siempre. De verdad, de verdad no le voy a olvidar. Para cada título que gana Cristal, ganamos nosotros también. Somos parte de la historia del club. O sea, yo tengo 18 veces 3. Soy 18 veces cada uno. No, 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 no Gracias.